hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en mar del plata el año de 1960 juega con blancas bobby y fidget y juega con negras olisio gadía es una defensa siciliana empecemos, bobby empieza con d4 y gadía responde con c5 caballo f3 d6 d4 invitando al cambio peón por peón caballo por peón caballo f6 atacando al peón caballo c3 defendiendo a6 evitando que el caballo salte a la casilla b5 como el alfil blanco alfil c4 la próxima jugada sería proteger al mismo alfil e6 alfil b3 b5 con la intención de colocar el alfil b7 las blancas enrocan alfil b7 bobby haciendo una jugada bastante agresiva f4 vamos a recloser usualmente se juega la torre en e1 y eso seguiría la dama en d7 a4 para abrir columnas b4 atacando al caballo a2 atacando al peón aquí la mejor jugada de las negras es tomar el peón caballo por peón y las blancas también tomarían el peón b4 alfil e7 y las negras estarían despedido para poder enrocar caballo d3 y la posición está equilibrada vamos a regresar la partida bobby jugó f4 una jugada agresiva y las negras jugaron caballo c6 esta no es la mejor jugada es una jugada agresiva si vamos a recloser la mejor jugada hubiese sido caballo d7 mira seguido alfil e3 torre c8 dama e2 y luego la dama c7 y habría equilibrio tanto blancas con negras están equilibrio tanto blancas con negras están equilibradas vamos a volver a la partida el negro jugó caballo c6 y bobby inmediatamente cambió caballo por caballo alfil por caballo f5 y las negras jugaron e5 ante esto bobby jugó la dama en d3 una jugada bastante agresiva arriesgada y las negras jugaron el alfil en e7 y está expedito en el enroque corto de las negras alfil g5 atacando al caballo la dama negra se ubicó en b6 dando jaque al rey el rey se ubicó en h1 las negras enrocaron alfil por caballo y alfil por alfil vamos a recloser hasta aquí la posición está equilibrada de blancas y negras y bobby hizo una jugada táctica muy buena que es alfil por caballo y a las negras nos quedó más remedio que jugar alfil por alfil y vemos que las negras tienen un mal alfil que corre por las casillas negras está excluido por sus dos peones de d6 y e5 continuó bobby con la intención de cambiar los alfiles jugó el alfil en d5 las negras jugaron la torre en c8 y bobby jugó alfil por alfil torre por alfil torre d1 torre c8 y la jugada espectacular del caballo en d5 amenazando a la dama y al alfil y aquí ante la amenaza las negras jugaron la dama en d8 podemos ver que el blanco tiene un majestuoso caballo que ataca muchas casillas en cambio el alfil negro está excluido por sus peones es un mal alfil mal alfil y ahí radica la ventaja de las blancas inmediatamente el bobby jugó c3 las negras jugaron el alfil en e7 y las blancas jugaron a1 con la intención de movilizar el peón en la casilla a4 y abrir la columna las negras jugaron f6 una jugada realmente mala y vemos que el alfil negro se convirtió como un peón con chinchón ese alfil no trabaja aquí Bobby siguió con a4 evitando el cambio de peones y las negras jugaron la torre en b8 esta jugada es realmente mala en vez de esta jugada lo que ha debido hacer las negras de jugar la torre en c4 hubiera seguido peón b3 torre c5 torre c4 peón por peón peón por peón torre a5 atacando a al peón b5 y la negra hubiera jugado h6 con la intención de colocar el rey en h7 cuando sea conveniente y aquí el rey negro tiene una casilla que da oxígeno torre por peón rey en h7 la torre se colocaría en a5 la dama en e8 y vemos que si bien es cierto las negras están en posición superior las negras pueden dar batalla vamos a volver a la partida aquí las negras jugaron la torre en b8 y esta jugada es a cross a cross es la jugada que pierde la partida porque inmediatamente Bobby juega caballo por alfil hake y con el hake hacía un doblete atacando a la torre y en estos momentos el jugador de las negras cadía le da la mano a Bobby Fitch y le expresa que abandonan abandona las negras por su mala posición aquí que pasaríamos analizar que pasaría si las negras toman el caballo dama por caballo inmediatamente las blancas juegan la dama en d5 dando hake el rey la dama se hubiese colocado en f7 y dama por torre con ventaja material y en esta posición obviamente las blancas ganan sí o sí por su amplia ventaja posicional y su su ventaja material amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad muchas gracias 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 Gracias.